muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tecnotronic hoy os traigo por aquí unas celdas 21 700 de litocala en concreto el modelo li 40 a con 4000 miliamperios cada una una de las mejores celdas de litocala sin duda alguna por su capacidad y por su tasa de descarga vale en este vídeo vamos a hacer una batería con este tipo de celdas para un mini bot g30 max un patinete que es muy parecido a los xiaomi pero que nada tiene que ver entonces vamos a utilizar este tipo de celdas que dan muy buena capacidad y muy buena descarga para hacer una batería en el cajón de abajo sin adaptadores ni ni nada que pueda dar a sospechar que hemos ampliado la capacidad y hemos también aumentado el voltaje de la batería original la batería original es de 36 voltios y vamos a hacer una 13 s 48 voltios para ese patinete venga voy a hacer un poquito de magia y la montamos ahora mismo en un santiamén muy bien pues aquí podéis ver ya que tengo dos paquetes entre ellos ya están siliconados vale ahí podéis ver que tengo clásica flex echada es una chica fresca muy elástica vale y aquí en esta batería hay que decir que lo que nos prima es el espacio por lo tanto hay que hacerlo así lo tenemos que hacer así pegando bien todas las 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 celdas entre ellas vale mirar ahora para unir esta con la otra lo que vamos a hacer es poner esta de pie vale y lo que vamos a hacer es llevar esta batería que tenemos aquí está de aquí hacia allá venga vamos arrastrando la y vamos a pegarla tal que hay venga y acompañarme acompañarme hacia la pared porque la pared está muy muy recta y lo que vamos a hacer es venga que se vea bien lo que estamos haciendo que es presionar estamos presionando las celdas para que el sica flex se reparta perfectamente por dentro y todas las celdas nos queden bien bien pegaditas como si fuese un bloque vale y eso es lo que tenemos que intentar conseguir que la batería sea un bloque y que nos ocupe el menor sitio posible tenemos unas medidas que cumplir por lo tanto tenemos que hacerlo de esta manera y aquí vamos a poner estas cuatro miras en este lado aquí vamos a poner estas cuatro que van a ir así por cierto que voy a ponerle a todas no hay ni que decirlo cinta de cebada aros de cinta de cebada especiales para 21 700 vamos a dejar que se seque la batería tal y como está ahora mismo bueno voy a echarle un poquito silicona estas cuatro de aquí voy a pegar tal que así y después de que se seque dejamos 24 horas secar esto bien 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 le voy a poner aros de cinta de cebada a todos los polos positivos de la batería para luego enseñaros un esquemita de cómo vamos a hacer las soldaduras están muy atentos seguir conmigo y veréis cómo vamos a hacer el esquema para cómo van a ser las soldaduras en esta batería bueno bueno aquí podéis ver cómo va a ir soldada todas las tiras de níquel desde el positivo hasta el negativo que se encuentra en el otro extremo bueno bueno pues mirar de repente de verlo en un esquema a verlo todo y ha soldado cambia bastante verdad aquí tenéis como ha quedado soldado esto tal y como lo habéis visto en el esquema pues yo lo he estado soldando tranquilamente así que es cierto que al ser una tira de níquel es 0 con 20 por 10 milímetros lleva bastante más trabajo muchos más cortes mucho más soldaduras y demás entonces ahora vamos a hacer exactamente la verdad que pesa un ratito vamos a hacer exactamente lo mismo por este otro lado vale vamos a poner los aros de cebolla de cebolla de cebada bueno bueno estoy con la cebolla yo con los guisos que también no paro un cocinillas hoy bueno vamos a poner los aros de cebada a todos los polos positivos y os enseño el esquema y empezamos a soldar esta parte enseguida os voy a enseñar cómo soldamos esta parte tranquilamente no 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 Gracias por ver el video. 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 Tranquilamente en los videos rápidos. Y bueno, pues ya veis que tiene tira de níquel. Es una tira de níquel de 020. Pues porque va a tener paso de consumo. Son celdas 21700 de litocala y tienen buena tasa de descarga. Vale, pues ya lo tenemos soldado y ya podéis ver por aquí arriba que tenemos el BMS. Un BMS de litio de ion de la marca DALI. Un 13S 48 voltios de 100 amperios. Nada más y nada menos que 100 pedazo de amperios de BMS. Vale, podéis ver que he cortado los terminales que suelen traer. Suelen traer unos terminales que le he cortado. Pues porque bueno, en esta batería vamos a tener que coger. Y voy a cortar ahora mismo el B- Vale, que es este, el de color azul. Va a ir al negativo principal de la batería. Y lo que he hecho es cortarle el terminal. Le voy a pelar desde aquí. Le pelo todo este trozo de cable para soldarle con estaño aquí y aquí. Vale, y así tenemos una buena comunicación del negativo al BMS. Por el otro lado tenemos el P-. Que este es el que va a ir a las controladoras. Aquí vamos a tener que soldar dos cables de color negro de 8 AWG. Uno para cada lado. Uno para este lado y otro para este lado. Y luego otro pequeñito para la toma de carga. Pongamos un 14 AWG más que suficiente para la toma de carga. ¿Por qué? Porque en el patinete Ninebot G30 Max, perdón. Tiene, bueno, una controladora a cada lado. Entonces vamos a tener que sacar negativo y positivo por este lado. Y negativo y positivo por este otro lado. ¿Vale? También de la zona del positivo, del polo positivo, tendremos que sacar un cable. Ya os he dicho, para este lado. Y otro cable que tendrá que ir hacia el otro. Para tener las dos controladoras que van a ambos lados alimentadas. Vale, pues lo dicho. Vamos a soldar este cable aquí. Y también tenemos por aquí la coletilla del BMS con los 14 cables para las 13 series. También tenemos la pastilla Bluetooth que la tendremos que conectar. Esto es lo más simple, vaya. Lo más tedioso y lo que más lleva tiempo, sobre todo, es la coletilla del BMS para tener todas las series controladas y gestionadas a través del BMS. Venga. Voy a hacerlo tranquilamente. Y os enseño cómo queda soldado este. Esto aquí. Vamos a hacerlo con el soldador, el Hans Kit, de 200 vatios. Que funciona espectacularmente para este tipo de cables de este grosor tan fuerte. Porque la verdad que cuesta, cuesta soldar estas cositas aquí. Calentar el estaño y que agarre perfectamente. Hay que tener un soldador con chicha. Vamos a ello. Bueno, bueno, bueno. Mirad qué tenemos por aquí. Mirad. Tenemos ya un positivo, un negativo ya soldaditos. Tenemos el BMS ya ubicado. Le he soldado también. Le he puesto ya todos los puntos de control del BMS. Soldaditos por aquí. Ya los podéis ver. Mirad. Os acerco la imagen para que veáis bien cómo quedan esos puntitos de control. Pequeñitos pero funcionales. Ahí están. Vale. Le he puesto un poquito también de cinta Capton. Para que agarre un poquito pues todos los cables. Por aquí. Por ambos lados. Que quede bien esto. Vale. Mirad por aquí. Por el otro lado. Tenemos también pues un montón de cables. Yo os explico todos. Bueno, este es el del Bluetooth del BMS de Dalí. Y aquí tenemos también pues los mismos que por el otro lado. Dos cables de descarga. Que son 8 AWG. Y estos son 14 AWG para la carga de la batería. Ya os digo. Hemos tenido que sacar una alimentación para dos controladoras. Una paulado y otra por el otro. Mirad. Aquí tenemos. El BMS nos trae un cable 7 AWG. Y aquí. Pues ya veis como le he soldado. El negativo. El azul. El B- al negativo. Ya veis como queda la soldadura, ¿no? Potente, potente. Y por el otro lado. Bueno. Aquí. He de deciros. Que del cable. El P-. Del BMS. Pues he sacado. Los tres cables. Un cable 8 AWG paulado. 8 AWG para allí. Y luego el 14 AWG de carga. Negativa. ¿Vale? Y por este lado. Mirad que nos vamos por aquí ahora. Tenemos los positivos. Mirad. Dos positivos soldados. El positivo chiquitín de control. Y el positivo de carga también aquí. Todos juntitos. Y luego. Pues bueno. Los puntitos de control. Que los estáis viendo. ¿Vale? Bueno. Pues una vez que tenemos ya esto. Es muy importante. Que pues. ¿Qué es? Con cinta. Que tenemos por aquí. De cebada. Con cinta Capton. Que tenemos por aquí. Vamos a darle un recubrimiento. Por ambos lados. Por aquí. Por aquí. Con cinta Capton. Y. También con cinta de cebada. Primero cinta de cebada. Y luego la cinta Capton. Porque agarra mejor. Y suaviza los bordes. Y no deja que la cinta Capton. Se vuelva a abrir. Y después de hacer ya eso. Vamos a comprobar. Que la batería. Cargue. Antes de meterle. Esta fundita. Una funda. Pues mirad. Una funda termo retráctil. ¿Vale? Lo que haremos con esta funda termo retráctil. Será. Cortarle. Todo lo largo. De la batería. Y daremos. Unos 10 centímetros. De largo. Por este lado. Y otros 10 centímetros. De largo. Por este lado. Para luego. Con un decapador. Un secador. De 2000 vatios. Le daremos calor. Y nos atrapará toda la batería. Haciendo un paquete final. Venga. Vamos a ver. Cuál es el resultado final. Ya de esta batería. Muy bien. Pues bueno. Ya tenemos aquí la batería. Perfectamente acabada. Y sellada. Por todos los lados. Y os quería mostrar. Cómo ha quedado. Este pedazo de batería. Con celdas 21700. De litokala. Li 40A. Por este lado. Tenemos. Los dos cables. Que van a ir a la controladora. Con unos conectores. Que quiere poner. El chico. Que tiene él. Y nosotros. Se lo vamos a dejar así. Con una cinta aislante. Para que no haya ningún tipo de problema. En el envío. Por este lado. Ya está totalmente sellado. Con SICA FLECH. Y por el otro lado. Pues nos encontramos. Con otros dos cables de descarga. La pastillita del Bluetooth. Y luego los cables de la toma de carga. Que le hemos puesto un XT30. Este XT30 va a ir unido a un XT30. Y la toma de carga va a ser. Como si fuese un tipo de Xiaomi. El conector que trae el Xiaomi empotrado. Vamos a ponerle unos cables. 14AWG. Para que no se quemen. Porque trae unos cablecitos muy finos. Y le metemos de estos. 14AWG. Pero ya veis. Que pedazo. De. B. Batería. Aquí la tenéis. Así que nada chicos. Si os ha gustado este vídeo explicativo. De cómo hemos hecho esta X3S 6P. Para un Ninebot G30 Max. Me dejáis un like. Suscribíos a mi canal. Por aquí arriba. Cualquier duda. Consulta o sugerencia. Os da. Atenderé encantado. En los comentarios. O en mi grupo de Telegram. De todo baterías. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur Agur. Agur Agur.